Buen día, buena noche, aquí y ahora Estamos en nuestra cuarta sesión de nuestro programa Huacusechas a través del canal Toltecayot Es un espacio de Anahuatl, Toltecayot, Asociación Civil Nuestro programa se llama Anahuatl, Unidad en la Diversidad Módulo 4, Cultura Huacusechas Así que vamos a dar un recorrido por esta cultura asombrosa Llena de magia, llena de habilidad para reponerse a las circunstancias y sobrevivir En breve, vemos que la cultura Huacusecha se ubica a partir del periodo posclásico 1200 es cuando hacen su aparición formalmente Estoy recordando que ese territorio de los Huacusechas o los Purépechas Fue también ocupado con anterioridad Hay también registros de pinturas rupestres de hace más de 10.000 años Ocupación Anahuaca De este territorio por culturas tetihuacanas También Olmecas Y este territorio como vimos, lleno de contrastes, de magia De este arraigo, no lo veis, enamora también tierra de tequila Tierra de playas paradisíacas, aguas transparentes Los reinos del topan en estos bosques de monarcas La imagen que se tiene de los pueblos en la época contemporánea Y como se tenía en este siglo XVI de salvaje Pues bueno, vimos acepciones Tarascas de adiós cuñados O que era el dios Taras Que se correspondía con Mishkoat O también con Huichilopostle Mishkoat, Huichilopostle Este lugar sagrado, el lago de Pátzcuaro Se formaron estos islotes Se ocuparon Y estos anahuas también Se llevaron a cabo esta ocupación Y Estas tradiciones que aún permean Aquí interesante en esta imagen Veíamos estos viejitos Que tienen también una Remembranza Y recordar que Los huacusechas que no vestían Así no estén las reminiscencias Que han quedado con el paso Del tiempo Sin embargo es interesante La aloción que nos hacen A los tocados A los peinados En color rojo Que usaban los hombres Y en color rojo Que usaban Las mujeres Pues los huacusechas Tienen su origen En Sudamérica Esto nos lo refleja Estas corrientes Y también la lengua Que se semeja mucho Tienen mucho en común Con el quechua Lenguas del Tahuantinsuyu De Sudamérica La convención que vimos En 1980 En este intento De rescatar Esta lengua Difundirla Trascender Las barreras De los estados De Michoacán Hacia estados de México Vimos parte también De estas Historias Que hablaban De De las creencias Que se tenían En la relación De este Tariakuri Sacerdote del Viento Y su relación Con el culto De Quetzalcóatl Entonces Vimos algo De las Ocupaciones En estos territorios En estos territorios Y como era Como era la forma En la que Se arreglaban Se vestían Y aquí Vamos a ver a continuación La relación que había En la distribución Del tiempo Y del espacio De forma muy interesante Guardando estos registros Y también Correlación Con los rumbos Anahuacas Entonces Estos Estos Mecanismos Permitieron también Encontrar Esta Afinidad Vimos con el caso De estos Chacmoles Estas Piedras Labradas Talladas Que tanto Los mayas Como los Bacusichas Tienen en común Vimos también Sobre la Relación de Michoacán Con Michoacán Estas Imágenes Y también Como esa adaptación Esa facultad Y estos arquetipos Usados en el caso Del árbol Que se En México En Anahuas Se correspondía Con las ceibas Con los nopales También los Mextecos No tenían Esta Alusión Esta Atribución Los teotihuacanos Que no se sabe Cómo se llamaban Tampoco Lo veremos también En lo correspondiente Este árbol José de Toledo En España Y esta mitra De Toledo También con el Teplomario Bacusech Entonces Vimos las Yácatas O estas Construcciones Que tienen también Alusión Con el signo Ik El aliento Con el espíritu En lo que Trasciende Ya vimos Las fronteras Con los Bacusechas Y los chichimecas Con guachimontones Que están en Jalisco Y estos territorios Y estas Yácatas De Iguazio Y Tzintzuntzan El colibrero Con un trabajo Excelso En la lapidaria En la integración Y la orientación Arqueoastronómica A ver Los Bacusechas No hicieron Representaciones Extremas En piedra Lo hicieron En cerámica Y materiales Perecederos Estos son Algunos rastros Vimos también La influencia De la cultura Denominada Por los académicos Tolteca En esa ciudad Tula Chicucotitla Como Tula Tenochtitla En Tula Chichen Itz Entonces Arte Plomario Que trascendió Distancia Que trascendió El tiempo Y nos quedamos En estas Representaciones Correspondientes A este Tariakuri Sacerdote Del Viento Que consolidó Este imperio Así denominado Este gobierno Poderoso Que se expandió En el occidente De Anahua Y Este Tariakuri Dividió En tres reinos Como Vimos Que fueron Resguardados Por Hequingare Y los Sobrinos Hiripan Y Tangashuan Entonces Calzonshin Tangashuan Segundo Fue el que Se encontró Con los Españoles Y Para evitar La guerra Negoció La paz Y después Muño de Guzmán Hizo sus Saqueos Destruyó Templos Hizo Genocidio También No sé Cuántas Gentes Murieron En ese Proceso Tangashuan Tras estas Circunstancias Se le acusó De dar muerte A españoles Como En el caso De Francisco Tenamastle Tatuani Cascan Él estaba En su En su Derecho De Ofrender Ofrecer Resistencia A esta Invasión Sin embargo El destino Que Corrió Tras Mantener Sus Creencias Y alentar A la Desobediencia De los Españoles Provocó Esta Este Enfrentamiento Y por eso Es que Los Acusechas Y de hecho Todas las Culturas En el agua Tuvieron Culturas Originarias Tuvieron que Replegarse A las zonas Más Recónditas Por esta Persecución Por esta Violencia Por este Genocidio Por esta Imposición Estúpida De una Religión Y de Un gobierno Político Que nada Más veía La parte Política La parte Del beneficio Económico Y también Por la Gente Ladina Como Dina Que Viendo por Sus intereses Siendo Representantes Del pueblo Nanáhuac En todas Las culturas Tanto Hubo Intereses De mayas De tlascaltecas De mexicas De tiscocanos También De huacusechas Que salieron Con la Corona Y ellos Mismos Se encargaron De De colaborar En este Genocidio No solo Desde los Españoles Entonces Eso también Es importante También Había Traidores A A la Nación De Anáhuac Que sería Después Pero Vamos a ir A este A esta A esta Tabla La línea La vamos A centrar Para que Podamos Identificar Es triste Luego Estas Descendencias Gobernantes Purépechas De Michoacán No se Conoce Muchas Veces Cuál Fue Este Legado Y los Méritos Que cada Uno de Estos Hizo Sin embargo Si tenemos Ahí nuestras Monografías De Los Presidentes De México Como si Fuera tan Importante También Ese abuso De Poder Y también El menosprecio Escrito En estas Políticas Educativas De hecho Es triste Que las Culturas Guacusechas Purépechas Igual Lo mismo Que las Chichimecas Son Acopladas Arrojadas A este Saco De culturas De occidente Y es Importante Tener Presente Que Estos Esta Línea Vemos Tangashuan Segundo Que le Conocieron Le llamaron Así También Los Mexicas Tuvo Una Un Linaje Suanqua Arame Chichi Pandacuare Langashuan Primero Tariakuri Que ya Comentamos También Setaku Oishlacoliuque Así Así Le llaman Estlacoliuque Guapani Segundo Pahuacume Segundo Kuratame Guapani Pahuacume Sikuirancha Sikuirancha O sea Nos suena A este A este Vínculo También con Las culturas En Tahuantinsuyu Con el Quechua Como el Coricancha Es el Templo Mayor Ese templo Sagrado Bendito De El Tahuantinsuyu De nuestros Hermanos Incas Al menos Para Tener Esta Referencia Ellos Lograron Conformar La identidad Oacusecha Opurepecha Conocida En nuestros Días Esta Circunstancia Propició Algo Un fenómeno Muy interesante Que se Manifiesta En Territorio Actual De Michoacán Tras todo Este olvido Este abandono Estas injusticias Y mucha historia Que se oculta Vamos a ver Por qué Es importante Dado el Contexto Contemporáneo En el que nos Encontramos Ubicar Esta Circunstancia Los Purépechas Así Denominados Así Identificados Crearon Una bandera La crearon Como símbolo De unión Y de identidad Con todos Los Puré O los Tlacatins Un equivalente Buscando al mismo Tiempo La organización Y la lucha De los pueblos Purépecha Contra todas Las nuevas Formas De dominio Y explotación Que agreden Constantemente A las comunidades Indígenas Y en general A toda la cultura Este Retorno Esta Conciencia De donde Provino De donde Se gestó Porque esa era una bandera Que implicaba Todo este Proceso Bueno Vamos a ver que Como homenaje a todos los hermanos Caídos por la defensa de las tradiciones Purépecha Y por la integridad De las tierras Comunales Especialmente A los indígenas Asesinados El 17 de noviembre De 1979 En Santa Fe De la Laguna Por los ganaderos Y guardias blancas De Quiroga Se hace la ceremonia De la toma De bandera Purépecha En la comunidad Indígena De Santa Fe De la Laguna Municipio De Quiroga Michoacán México El día lunes 17 de noviembre De 1980 En el proyecto Para la elaboración Del diseño De esta bandera Purépecha Han intervenido Un gran número De personas De las distintas Regiones Purépechas Así como De diferentes niveles De conocimientos Y disciplinas Llegando a la presente Imagen simbólica Que puede explicarse Como lo vamos a ver